Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias. Venimos aquí en Cicar en presencia de este árbitro de Artulia, en el conllevar a la reunión de amigos. Les felicito a todos los regaladores de este gran momento para que estuviera más, porque es un gran beneficio para todos los pacientes. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos ustedes. Es un placer que los acompañe esta tarde. Esta tarde con nosotros es muy significativa, como digo, en este episodio. Gracias. 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 como en el baile creemos las palabras de la señora y después de eso llevar una ceremonia de reconocimientos con trofeos y diplomas como estos para darles el esfuerzo a que sigan adelante y que reconocer su exitosa trayectoria y tengo mucho gusto en saludarlos señor, soy una de la de la Bascuilla, muchas gracias señor y le doy las gracias a todos a todos los que hicieron decirle esto, gracias y esperamos hacer algo aquí y le damos una nota social gracias bueno pues muchas gracias por su atención vamos a seguir con el baile de amor bueno pues vamos parece que ahí está la pasación vamos a continuar adelante con la música tenemos aquí temas para ustedes y a seguir bailando familia a seguir bailando sigue bailando porque debemos bailar un saludo para nuestro amigo gracias a todos los amigos